Potrío Soy, llega gracias a JJ Producciones Gráficas, Impresiones en General, Cajas, Revistas, Afiches, Trípticos, Libros, Volantes, Merchandising y mucho más. Ixazac, Gestión de Residuos, realizamos transporte de residuos sólidos, comercialización y destrucción, succión de pozos y limpieza en espacios confinados. Hola amigos de Ixazac History, mi nombre es Jimena Landa y esto es lo que nos dejó la séptima fecha entre Alianza Lima y la Academia Cantola por el torneo Elite Federación. La categoría infantil 2007 ganó por la mínima diferencia con gol de Cristiano Álvarez. La categoría juvenil 2006 perdió por 3 a 2 con el doblete de Andrés Jiménez. La categoría base 2010 goleó por 4 a 1 con los goles de Víctor Vargas, Rodrigo Torres, Andy León y Joaquín Águila. La categoría precalichín 2009 ganó por 3 a 2 con los goles de Lidera y Mota en doblete e Ike Silva. Y para finalizar la fecha la categoría sub-18 2005 perdió por 2 a 0. La categoría precalichín 2008 no tuvo partido porque se postergó. El próximo partido de los potrillos será ante el club deportivo Héctor Chumpitas. Y eso es todo por ahora, nos vemos en la próxima fecha.